¡Go, go, go, go! Bueno, vamos a probar la demo del PRO Del nuevo PRO A ver qué tal está Bayern, Barça Vamos a ir con el Bayern vs Yo qué sé, la Juve mismo Partido complicado Antes estuve jugando un poco En Leyenda Y está bastante complicado Así que vamos a bajárselo A profesional, este partido lo voy a jugar en profesional Por probar La cámara, no sé si me la tiene guardada No, creo que no Y esto, a ver cómo está el sonido Esto está bien Velocidad de partidos 0 Está correcto Esto en alto El mando está como está, bien Vale, pues vamos allá Porque de esto de meterle más Cambios No, no hay nada Están bien los que están Así que vamos contra la Juve de Cristiano Esa Juventus Que en el FIFA no estará Porque se llamará Piemonte No sé qué, no sé cuánto Y ojalá para el año no esté el Madrid Y ojalá para el año No esté en 50 más, tío Que les den por el culo Por no compartir licencias Que sería mejor que todos tuvieran Las licencias Como pasaba con los NBA Que en los NBA Que yo sepa el NBA Live Y el NBA 2K Tienen las licencias O tenían Todos de la NBA Pues con los del fútbol no pasa Qué bonito el mosaico, ¿no? El césped en el PRO parece artificial, tío Si esto fuera hierba artificial Aún diría Pues está bien hecha Pero hierba natural No parece, ¿verdad? Parece más artificial Quizás sea por este color Así tan No sé Por este estilo tan colorido Que tiene El juego Está ahí Dybala Vamos a ver Las animaciones de fuera Nunca se las curran una mierda, tío Podían estar mil veces mejor Y cuando tú ves Cómo están los del NBA 2K, por ejemplo Alucinas Pero es que alucinas directamente Aquí mira Que tienen los derechos Del Bayern, tío Y si vale Le ponen un mosaico Obviamente está el estadio Pero tú ves las banderas por ahí Y ves que la gente No va vestida del Bayern Y dices tú Pero qué pasa aquí, tío Alguno tenía que estar Con la puta camiseta Creo que hay alguno Solo que no se ve muy bien Que sí que lleva Como la bufanda, ¿no? Pero hombre Podían llevar la camiseta Y más cosas, ¿no? Chamarras Y cosas así Que no les cuesta nada hacer, tío Podían hacer Que tienen las putas licencias Bueno, vamos allá, va Profesional A ver qué tal me sale El partido profesional aquí En el pro Porque estuve probando El Leyenda Ya digo Y Demasiado todavía Tengo que pillarle más El truco a los remates Y para eso Para eso tengo que practicar En niveles más bajos Que me dejen llegar Más veces a portería Y que no dependa De tener una puta ocasión En el partido Para poder ganar ¿Sabes? Que eso suele pasar En los niveles más altos ¿Qué le veo? Mira Ahora en la repetición ¿Cómo cambia, tío? El césped Eso no debía ser así Ahora se ve mucho más oscuro Y tú si le ves ahora En el partido Se ve clarísimo Qué cosa más rara Qué cosa más rara De todas formas Lo que sí que me di cuenta Es que este pro Cambia un año No tiene nada que ver Con el 19 Parecía lo mismo En el gameplay Cuando lo vi Pero tú coges los mandos Y literalmente No tiene nada que ver O sea No tiene nada que ver Súper diferente Por cierto La cámara la cambié Porque La que viene La cámara estadio Que viene de serie No me mola nada Nada de nada Típica celebración De leva Antes estaban muy chetaos En el pro 19 Los pases al hueco Muy chetaos Tanto por raso Como por alto Pues eso se acabó Aquí no están nada Chetaos Los centros rasos Dándole dos Tres toques Creo que era Tres toques o dos Creo que ya sale raso Al centro Al botón de centro Estaban también Bastante fuertes En realidad Se solían anticipar Mucho los jugadores En esos tipos de centros Probé unos cuantos Y ya no me parece Que estén nada chetaos Es más Los laterales Ahora defienden Cubren una barbaridad El centro A ver Estamos hablando De la máquina En el nivel más alto A ver El más alto Es el imbatible Pero bueno Hasta que no lo desbloqueas Es el nivel más alto Y cubre una barbaridad Y los rematos de cabeza Pues La verdad es que no me parece Que estén tan poco chetaos Porque se defienden Bastante decentemente Todo será Porque claro En el otro pro Ya le tenía el truco Muy pillado A la máquina Entonces ya sabía Bastante bien Cómo joderles Pues en este Lo dicho Todo será Pillarle el truco A la máquina Esto es como todo Al principio No sabemos muy bien Por dónde entrarle Pero en cuanto llegas Unos cuantos partidos Y ves que por ahí Flaquea la máquina Que tal Aunque esto es más efectivo Que el otro Y tal Le vas pillando el truco Es como todo Es como todo Al fin y al cabo Y a los regates Pues tres cuartos De lo mismo Todavía no sé muy bien Qué regates son efectivos Los mejores pausar Y tal Pero bueno En cuanto juegue más Iré viendo Qué es más efectivo En qué situación Y tal Poco a poco Por eso todo Necesitas acumular partidos Y experiencia Joder Qué rápido pasa La virgen Pero nada Nivel profesional Y dos tiritos Dos tiritos De momento estoy verdísimo En este juego Verde, verde Pero verdísimo Otra cosa Aquí no va a pasar Porque al ser De nivel profesional No voy a necesitar Forzar tanto Pero pitan Muchísimas faltas Permiten muy poco Juego de contacto Aquí no pasará Porque la mayoría De las veces No voy a anticipar Como esta Por ejemplo Bueno Joder Ahí no pita falta Tú Intenté entrarle Pero nada A ver Va Suave Suave Al medio Perfecto Cuesta pillar el truco Todavía Como se desmarcan Y toda esa mierda Primer gol Que marco de cabeza Porque bueno Jugué cuatro partidos Pero todos en leyenda Y en verdad Los empaté casi todos Creo Los cuatro y a cero Además Es como si fueran dos partidos En verdad Porque al ser de cinco minutos Yo siempre juego partidos de De diez Que son Ostras Que de a tiempo A tocar algo la pelota Que en cinco minutos No te enteras Y ya pasó el partido Bueno Este es el típico Error De los niveles Profesional Incluso El siguiente Ah profesional también A veces Pero si no es un poco Arriba la defensa Y se la robas Esto Lo siguen haciendo Tío Ese pase adelante Que dio con el balón Lo hacían en el diecinueve Constantemente Tío Pues siguen Igual Y hombre Es algo que Que deberían de corregir No sé Por mucho que sea Un nivel fácil y tal Ya me pitaría falta No más seguro Manjuki se está clavadísimo Mira ahí Ahí está A la mínima Falta No cuela No cuela El tema de las contras Todavía no No pillo ni una No pillé ninguna Pero también es que Estoy jugando a controlar Muchísimo el balón Estos partidos Para practicar y tal Voy a ver Voy a ver el tiro Va Ensaya Desde lejos Todavía me metí un gol Tampoco Y mira que probé varios Pero nada Probé varios tiros ahí Pero bueno De momento nada Eso que el Bayern No tiene mal equipo Para tirar de lejos El Bayern no tiene mal equipo Para nada En verdad Puedes jugar con este equipo Puedes jugar de mil formas Tiene muy buenos players Uf Menos mal que no pita falta Porque esto era penalti ¿Sabes? Lewandowski 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 Selección de equipo Este yo creo que es De los mejores equipos Del juego El Bayern Barça Vamos a probar El Barça Versus Vamos a cambiar Por el Boca Por ejemplo Y voy a ir a estrategia Y voy a cambiar aquí Unas cuantas cosas Porque Antes que el Englet Yo personalmente Prefiero a un Titi Y antes que Sergi y Roberta Yo personalmente Prefiero a Nelson Semedo Para gustos Pero yo prefiero a estos Sergi y Roberto Es un poco más técnico Incluso diría que Dará mejor pases y tal Pero Semedo es un poco Más rápido Más físico Y no se me gusta más Para lo que es un lateral El que viene muy bien Aquí es Coutinho Coutinho viene muy bien En este Pro Corre que flipas Va Bueno Buena Busquets Que pena Tío Pena que al menos Nos rematara Va Abrir la lateral Ahí Bueno No tengo controlado Todavía el tema De la fuerza Varía No En el otro Podría hacer eso Perfectamente Y no Vale Llegaba al lateral Seguro Ah Esto es del portero A ver si se la puedo Poner a Coutinho En la cabeza Y hacer un pase Nah Es que Arturo Es muy lento Tío Se lo voy a recuperar Igual Si coincide Que la robo Come on Samuel La hostia Hay que se la robo El pavón Este Está lo que decía Este Que es rapidísimo Pero rapidísimo Pero fíjate Como te meten El cuerpo Y esto Que esto es profesional En el nivel Más chungo Ya no te digo yo Tengo que aprender Cómo cojar ese acceso De meter cuerpo Pero ya estaba En el anterior En el anterior pro Pero no lo usaba Una mierda En verdad No lo vi Vi que no servía Para nada O sea Yo que sé A mí no me No me parecía Que serviese Para mucho Y no lo usaba Mucho Pero me da la sensación De que en este pro Si que va a servir Para más Joder Puto boca Pues nada Vaya mierda De primera parte Esto tiene que ser Para el lateral Pues no No lo es Pues vale Joder Todavía no Los regates Todavía no No me empano A ver esto Nada Tema de entradas También Cambio un pedín Todavía no hice Una sachada sola Que la hiciera limpia Y que salga bien No sé si es que Lo pusieron un poco Más complejo O qué cojones Pasa aquí Tema de repeticiones De goles Mola O sea Está bastante guapo Igual que siempre Porque el problema En repeticiones Siempre estuvo bien Las faltas Se sacan igual Los corners Están igual Pero creo que ahora El fútbol Es mucho más pausado Pero con diferencia Además Con diferencia Creo que ahora El fútbol Es mucho más pausado Y no es ese Esa facilidad Que había antes En las contras No la veo aquí No la encuentro aquí Encuentro que las defensas Y los porteros Están fuertes O sea En verdad Si defiendes bien De momento No veo Que sea fácil Marcar Pero claro También También todavía Me falta saber Cuáles son Las zonas mejores Para atacar Y todo eso Aquí no lo hice mal En verdad Porque en el Pro 19 Tengo muy claro Ya como atacar Tengo muy claro Las cosas más efectivas Y tenía eso Pues bueno Tengo un mal partido No me sale nada Pues Tenía el escape De saber Por dónde ir Mejor No tío Puto Coutinho Tío Vaya mierda De tiro Al portero Al portero Y del portero Y que mismo En el R2 Antes se ponían de frente Y lo cambiaron Ahora deja pasar el balón No me mola Una mierda No sé por qué cojones Cambian eso Es una de las cosas Que molaba Y que yo muchas veces Hacía En verdad A ver A ver el tiro Fatal No sé por qué cojones Cambian Lo del R2 Si es que Pa' qué cojones ¿Qué pasa? La gente se Antes el balón Se le dejaba pasar Pulsando el R1 ¿Y qué pasa? La gente se confunde Porque como es el de correr A lo mejor se confunden Pero joder Me den por el culo Tú sabes que no puedes correr Hasta que Que te llega el balón Tío Entonces ¿Qué problema había? No sé ¿Qué problema podía haber? Nah Tira coño Nah Es que los corners también No sé No encuentro No acabo de encontrar Los rematadores En los corners No sé O pruebo el sistema este De seleccionar El tío Y tal Busquets Artur Messi No Messi no Busquets tampoco Suárez A ver No Tengo que probar Varias formas A ver cuál es la más efectiva En los corners Pero bueno Poco a poco Y si no Pues siempre habrá alguien Que Que dé algún consejo Por YouTube Más adelante Cuando le vayan Pillando el truco Tiene su puerta Seis Solo dos por dentro Y solo Hostia Revancha No Mierda Ahora ya le di Bueno Bueno da igual Vamos a dejar Vamos a dejar por aquí El vídeo Porque si no Se hace muy largo Nada Básicamente lo que Lo que he venido diciendo Es las diferencias Que encuentro Que es mucho más complicado Hacer pases al hueco Pero con diferencia Y en general Me da la sensación De que los porteros Paran mejor Y de que es más complicado Hacer gol Pero esto puede ser debido A que claro A que no estoy todavía Acostumbrado a este pro Y que no me sé todavía Los truquillos Los regates Los han cambiado un poco Por no decir bastante El R2 Ya no se No pone de frente Al jugador Sigue siendo el tiro De calidad Pero Cuando tú controlabas Con el R2 Se te ponía el jugador De frente Digamos Ahora deja pasar el balón Si le das Mal Ese cambio no me gusta Y no sé No sé No sé qué coño Hace en el En el L2 Espera Es el R2 El que El L2 Es la misma mierda De siempre Para Pase manual Que poco más me da La verdad Y el L1 Es el pase al hueco Pero El pase al hueco Está Hiper nerfeado O sea No es tan efectivo Ni de brasa Como era antes Antes tú hacías un pase al hueco Y es que el jugador Corría para delante De una manera Loca De una manera loca Y la defensa rival Como que no le paraba No le sabía parar Ahora ya no corre Directamente Ya no No se desmarca Tan Tan hardcore Entonces Pues no sé Está un poco Un poco jodida El tema del pase al hueco Va Voy a probar una jugada Va Que me quedo ganas De seguir jugando Pero va Solo una jugada A ver si sale No No va a salir Pues la siguiente jugada Que la gane Busquets Artur Ves Pasa el hueco Ahora salió Esta vez Esta vez Funciona más o menos Pero porque ya era una ocasión Bastante clara Dentro de lo que cabe Y es el nivel Medio Digamos Entonces Era más fácil Que saliera Pasa el hueco Tal Pero bueno Y porque también estoy jugando Contra boca Si estuviera jugando Contra yo que sé Esa defensa fuera El del Bayern Múnich A lo mejor Suárez no ganaba La pelea Bueno La carrera Vamos a dejarlo por aquí De momento lo pruebo En el nivel profesional Creo que era Haré más vídeos Subiéndole el nivel Para ver Cómo va el tema Y seguiré jugando Claro que sea la demo Aunque queda todavía un mes Para el juego Para que salga Así que tampoco No hay prisa Poquito a poquito Dejamos por aquí el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!